hola ginoteros mi nombre es juan carlos martín garcía naranjo tarazona y soy instructor de operación de toyota del perú para la marca gino en esta oportunidad te voy a mostrar el primero de una serie de vídeos titulada eco drive virtual desarrollado por gino en esta serie ayudaremos a que tu operación en las unidades gino sea más eficiente quieres aprender una de las técnicas más importante para lograr el ahorro de combustible y prolongar la vida útil de tus componentes entonces ponte cómodo hasta el final del vídeo para que cuando regresas a las calles salgas con todo y reforzado la primera técnica que debemos aprender es a identificar el rango de operación en un motor el rango de operación es el rango de revoluciones en el motor en el cual vamos a encontrar la mayor eficiencia del motor en términos de performance y consumo de combustible el rango de operación está determinado por la potencia y el torque del motor la potencia del motor es la fuerza que el motor da acorde a su velocidad y el torque es la fuerza que da acorde a su diseño por poner un ejemplo si tengo una pelota y le hago rebotar en el suelo la fuerza con la que la pelota impacta en el suelo va a depender de la velocidad es exactamente lo mismo que pasa en un motor si yo acelero la velocidad del motor aumenta y esto aumenta la potencia pero también aumenta el consumo de combustible con respecto al torque del motor el torque es una fuerza mecánica esta fuerza mecánica torque es una fuerza que se produce cuando yo aplico fuerza en sobre una palanca por ejemplo si yo tengo una tuerca y le pongo una herramienta y aplico fuerza la fuerza aplicada sobre la tuerca va a producir torque lo mismo sucede en un motor los motores diésel están diseñados de tal forma de que por la dimensión de sus piezas producen una gran cantidad de torque lo bueno de esto es que esa gran cantidad de torque lo producen a bajas revoluciones en los vehículos de transporte de carga ya sea camiones o buses lo que mejor aprovecha es el torque puesto que el torque se obtiene a bajas revoluciones y por consiguiente el consumo de combustible es menor pondré de ejemplo el motor n04 de la serie 300 en este motor el torque máximo se encuentra a las 1400 rpm y la potencia máxima a las 2800 rpm para lograr una eficiencia en el consumo de combustible tenemos que manejar este motor la mayor parte del tiempo cerca a las 1400 rpm donde está el torque máximo y por consiguiente el mayor ahorro de combustible en esta oportunidad vamos a responder a una de las preguntas que nos dejaron en el facebook la pregunta dice así me compré un dutro nuevo y después de un viaje las zapatas de freno delanteras chillaban al frenar porque si el camión es nuevo chillan las zapatas es una duda que nos hacen llegar y vamos a dar la respuesta la respuesta es muy simple voy a poner de ejemplo este pan acá tengo un pan que está fresco blando pero si este pan yo lo someto a calor se va a poner así tostado y ahora aquí tostado está todo crocante y duro no hay nada que yo pueda hacer para que este pan tostado vuelva a estar blando y suave como este de la misma manera las zapatas de freno ante una mala operación de freno son recalentadas y son quemadas lo que popularmente se conoce como la cristalización de las zapatas una vez que tu zapata llega a esta condición ya no hay nada que se pueda hacer para revertirlo van a chillar hasta que acaben su vida útil en el taller le pueden dar una limpieza y una pulida pero el chirrido va a regresar inmediatamente para evitarlo lo que se tiene que hacer es conducir correctamente el camión utilizando apropiadamente el freno auxiliar el uso del freno auxiliar es un tema que vamos a tratar en un vídeo futuro pero básicamente las zapatas de freno chillan porque en algún momento se ha hecho una mala operación del freno si tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación los camiones deja tu pregunta en los comentarios y estaremos dispuestos a responder tus preguntas suscríbete a nuestro canal de youtube gino perú y activa la campanita para recibir las notificaciones también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando sorpresas para toda la comunidad gino tera recuerden que gino cuenta con una amplia red de concesionarios donde podrán solicitar mayor información visítanos y aprende con nosotros nuevas técnicas para prolongar la vida útil de tu camión eso fue todo por hoy gino teros y los esperamos para el próximo vídeo chao